¿Qué significado le da esta fecha? Del golpe, ¿no es cierto? Y después, el golpe fue el 24 de marzo y el 16 de agosto yo fui detenida, embarazada de mi hija, María Cristela, y todos los 24 para mí es una fecha muy difícil de pasar. ¿Por qué? Porque cada uno realmente, individualmente, tuvo su golpe y el pueblo tuvo su golpe en general, ¿no es cierto? Esto retrocedió absolutamente todo porque todos los derechos individuales fueron convulcados. Digamos, la vida y la muerte estaban en manos de personas, de militares, de un poder de facto que tomó a la Argentina como un gran, digamos, lugar donde poder hacer absolutamente lo que quisieran con nuestra vida y con nuestra forma de vivir, ¿no es cierto? Desde la vuelta de la democracia hasta ahora, ¿usted considera que se ha hecho memoria, verdad y justicia? Y en un principio, bueno, sí, obviamente porque pudimos volver a, por lo menos, a elegir nuestros gobernantes. Pero después un poco quedó en stand-by todo cuando hubo las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no es cierto? Que dejaba en cero todos los crímenes de lesa humanidad que se produjeron, ¿no es cierto? Tanto la parte militar como la parte civil que tuvo una gran significación en ese momento, ¿no? De todo lo que pasó, inclusive también la parte, digamos, esclesiástica. Pero, digamos, después cuando vino Néstor Kirchner, que comenzó de nuevo a abrir las causas, bueno, se dio todo un vuelco con respecto a poner, digamos, en el tapete todo aquello que nosotros veníamos peleando desde un principio, porque nosotros fuimos querellantes en la causa Aérea Paraná, yo y mi compañero, y todos un montón de compañeros, y esa causa recién el año pasado se obtuvo alguna sentencia, ¿no es cierto? ¿Bajo qué condiciones usted, por ejemplo, dentro de la causa Aérea Paraná, creería que se daría este tema de la justicia para todos ustedes? Y sobre todo, bueno, que hubiera sido antes, ¿no es cierto? Porque muchos de los represores se murieron, ¿no es cierto? Y después, yo particularmente pensaba que iba a haber condenas mucho más profundas y específicas, porque nuestros testimonios fueron, digamos, muy, 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 digamos, de poner las cosas en su lugar, ¿no es cierto?, con respecto a esta gente que nos hizo tanto daño, tanto mal, ¿no? Bien, hace un rato me comentaba que se van a cumplir 10 años de la publicación de este libro, al que le puso de nombre Utopías, de eso se trata. Quería saber por qué decidió resumir toda esta historia bajo este título. Y porque nuestra generación vivió siempre intentando utopías, algunas se pudieron cumplir, y otras no. ¿No es cierto?, continúa uno tratando de que, digamos, se modifiquen, se profundicen cuestiones, digamos, para el conjunto de nuestra patria, y sobre todo para los sectores mucho más vulnerables que no tienen acceso a un montón de cosas, ¿no? También atesora este retrato. Sí, ese es mi compañero, como en Ariel Harín. Este es un dibujo que me hizo una compañera en el año 78, en la cárcel de Devoto. Yo estaba muy mal, cumplí años, y de una fotito que conservé durante toda mi estadía, durante la cárcel, digamos, lo conservé, y ella me hizo este dibujo que lo conservo, como muchísimas de otras cosas que conservo en mi casa, como por ejemplo la lista donde mi familia iba a reclamar en el consulado, en la iglesia, con un montón de gente que iba a reclamar mi familia, mi madre, mi suegra, no solamente por mis compañeros, sino por todo el conjunto de compañeros de Paraná, de Entre Ríos, para que se diera, digamos, la libertad, para que no estuviéramos sancionados, para que pudiéramos comer mejor, para que viéramos nuestros hijitos. Y bueno, me gustaría por ahí decir que realmente espero que nunca más vuelva a pasar lo que nosotros pasamos, sobre todo siendo tan jóvenes, vimos cosas terribles, mis compañeras y mis compañeros fueron salvajemente torturados, también desaparecieron compañeros, muchos compañeros en todo el país, que hoy son reivindicados por la mayoría del pueblo argentino, como compañeros que dieron la vida, mi compañero fue muy torturado, y bueno, quisiera reivindicar un poco también a los familiares nuestros, que pasaron cosas tremendas, inclusive desde la puerta de las cárceles fueron desaparecidos muchos de nuestros familiares, y deseo realmente que nunca más en este país y en América Latina sucedan las cosas que sucedieron en ese entonces.